El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en el segundo acto de campaña que sostuvo el sábado en su estado natal, aseguró que durante su gobierno se guiará por una agenda propia y no por las reformas aprobadas este sexenio. Dijo que lo primero es acabar con la corrupción, lo segundo es acabar con los privilegios, lo tercero es que haya producción y haya trabajo, lo cuarto es que haya bienestar, lo quinto es que podamos vivir con un gobierno democrático. En su último evento de campaña en Tabasco aseguró que en su gobierno atenderá a todos y escuchará a todos, pero dará preferencia a las personas de escasos recursos, sostuvo a sus seguidores que cumplirá con los compromisos establecidos, entre los que figuran el desarrollo de actividades productivas en el campo y la creación de una refinería en la entidad. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, al participar en una concentración ciudadana en el Poliforum de Playa de Carmen, Quintana Roo, prometió un cambio de estrategia para atender la inseguridad y violencia que de 2014 a la fecha se ha disparado en el país y dio su palabra de recuperar la paz y la tranquilidad. Además de que se respaldará en el Ejército y la Marina hasta contar con policías capacitados y profesionales. Este domingo acompañarán los candidatos a la gubernatura de Puebla y Veracruz, Marta Erika Alonso y Miguel Ángel Llunes Márquez, respectivamente, en su arranque de campaña rumbo a la elección del 1 de julio. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Mead, se reunió en la tarde del sábado con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. En el encuentro, Mead agradeció al mandatario estatal su respaldo. Antes, por la mañana, recibió el apoyo de más de 250 organizadores rurales que se sumaron a su campaña. Entre los organizadores que se adhirieron al proyecto de gobierno de MID e integran el movimiento Fuerza del Campo se encuentran la Red Nacional de Mujeres Vigilantes contra la Oría Social, la Red de Organizadores de la Sociedad Civil de la República Mexicana, el Instituto Nacional de Productores Rurales y la Unidad por el Bienestar, entre otras. Este domingo acompaña al abanderado de la coalición Todos por Chiapas, Roberto Álvarez Gleason, en su primer día de campaña por la gubernatura del Estado. La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, inesperadamente y fuera de agenda, salió a las calles de la delegación Escapotzalco a volantear entre los automovilistas y a platicar con la ciudadanía para exponerle su plan de trabajo. A través de su cuenta de Twitter, la aspirante independiente a la presidencia de la República afirmó ser la única candidata que le da la cara a la ciudadanía de frente, sin miedo, sin acarreados, con voluntarios al 100%. Esta mañana, también a través de su cuenta de Twitter, felicitó al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, luego de obtener el tercer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, consideró que los expresidentes mexicanos deben conservar la seguridad que les brinda el Estado. En una reunión con mujeres del municipio García de Nuevo León, señaló que, en su momento, los exmandatarios pisaron muchas crestas, por lo que es necesario que se mantenga su seguridad, por su bien y el de las familias. También planteó una reducción a los impuestos al valor agregado, sobre la renta y a las gasolinas, de triunfar en las elecciones del próximo 1 de julio. Esta mañana, aseguró que servirse del pueblo es algo atroz que él no hará. Y como ejemplo, dijo que regresó el financiamiento público que el Instituto Nacional Electoral le otorgó para su campaña. Mediante su cuenta de Twitter, anunció que este domingo lo aprovechará para convivir en familia con sus hijos. Notimex.